No saben cuánto batallé va a estar aquí No saben todo lo que tuve que vivir Para llegar a donde estoy No estuvo fácil en mis convoys Hoy se reportan Jalisco y alrededor Cuatro letras en randedores Doscientas gentes me dan protección Y las dos R soy nueva generación Por ahí pasamos en mi ambiente Perros los monstruos brindados Y por septiembre se llegan las fechas Que bueno el arruende Chingo de pleno Me cuidan la espalda pa' que no se enreden Pónganse trucha Que aquí por Jalisco ande el doble erre Es el retiro al barrio que me vio crecer Y un buen equipo conformamos con el tren Y si me mandan un avión Yo se los tumbo pero en calor Bien artillado me salgo a pegar el ron O denesigo de aquel señor Por la confianza que me brindó Siempre ando en uno pero se le extraña el dolor Por ahí pasamos en mi ambiente Perros los monstruos brindados Y por septiembre se llegan las fechas Que bueno el arruende Chingo de pleno Me cuidan la espalda pa' que no se enreden Pónganse trucha Yo hasta aquí por Jalisco mandarle la R